¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de mis lecturas de febrero. Últimamente me he dado cuenta que leo un poco más rápido en e-book. Ya lo comenté en el anterior vídeo sobre la evolución lectora. Entonces lo que estoy intentando hacer es leer en digital entre libro y libro físico. Os voy a hablar primero de los dos libros en digital que he leído este mes. No es tan específico como cada libro porque sí que he leído dos o tres físicos seguidos. Pero bueno, entre lecturas en físico voy intercalando lecturas en digital. He leído que tenía comprado en e-book desde hace bastante tiempo La ecuación del amor de Helen Juan. Es un libro que vi recomendado en muchos canales, muchas compañeras hablaron de este libro. Entonces en una oferta flash de Kindle lo compré. Lo tenía desde hace un montón y hace muy poquito Horror Vacio ha subido una reseña a Instagram sobre el último libro de la autora, el último libro que ha publicado. Y pues me acordé de que tenía este libro en digital y aproveché para leerlo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el personaje principal, la protagonista. Encontramos una protagonista que es autista y pues es una historia de amor. Y tengo que decir que no estoy muy acostumbrada a leer romántica contemporánea. Creo que es lo que menos he leído, pero lo he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien. Así que guay. Después de la e-biblio leí El legado Hauntorn, que es la segunda parte de Una herencia en juego. Es una herencia en juego 2, el legado Hauntorn de Jennifer Lynn Barnes. Este libro lo leí a finales del año pasado y me resultó muy entretenido. Es resolver un misterio, recoger pistas hasta llegar a descubrir un secreto. Y pues es una lectura muy ligera y que además de que la leo en digital, que leo más rápido, pues es que me la bebo, me la bebo. Y yo cuando leí el primero no sabía que era una trilogía, pero pues mira, me enganchó el primero. Quería saber cómo seguía la historia y cómo los puedo leer de la biblio. Pues estupendo. Ahora ya entramos en las lecturas en físico. Mis mecenas de Patreon eligieron como lectura de este mes Serpiente del sueño de Bonda N. McIntyre. No sé si es lo que he montado ya, pero la lectura que sale ganadora de la encuesta que hago en Patreon, pues le dedico una reseña más específica dentro del Patreon. Entonces este mes leí esta novela que llevaba en mi lista desde que la escuché hablar a Neus. Yo no conocía esta obra ni el autor hasta que Neus lo recomendó en su canal. Al poco de recomendarlo creo que fue en el hace 2 mayo Sci-Fi. Lo conseguí en físico de segunda mano y estaba en mi instantería desde entonces. Así que ha sido una excusa perfecta para leerla. La verdad es que esto de hacer la encuesta y demás, intento meter libros que tengo pendientes desde hace tiempo y así es una manera como de obligarme a leerlos. No me ha decepcionado para nada. Me ha encantado esta novela. Os recomiendo la reseña de Laura de Borde que te quiero borde que hizo en Instagram porque tenemos muchos puntos en común a la hora de hablar de esta novela. Me parece que en la época en la que se escribió toca bastantes puntos en temas sociales muy avanzados y lo hace de una manera súper natural. Y se podría decir que esta historia, aunque esté ambientada en un futuro apocalíptico, es bastante utópica en algunos casos, en algunas situaciones. Y la verdad es que me ha gustado mucho, estoy deseando leer más de la autora. Esta novela me llegó totalmente por sorpresa. Yo no tenía ni idea. Es una editorial con la que colaboro desde que empezó y yo creo que ya me tienen bastante calada y me suelen enviar las publicaciones que hacen sobre ciencia ficción. Es una editorial, Red K. Books, que publica un género fantástico, ciencia ficción, terror y fantasía. Y pues por lo que sea, ya es que me tienen caladísima. Entonces recibí esta novela por sorpresa que tengo que subir una reseña a Instagram. Esta de aquí. Like Chaser de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell. Yo no conocía la obra, no conocía a los autores. No he leído nada de ellos excepto esta obra. Y ya os digo que me llegó de sorpresa. Leí la sinopsis y pensé, madre mía, qué maravilla. Esto es para mí totalmente y así ha sido. Me ha encantado esta novela. Es una novela súper cortita y en tan pocas páginas los autores crean un universo maravilloso que me encantaría leer más. No sé, tengo que investigar. La verdad es que no he visto si tienen más novelas publicadas. Pero la forma, o sea, no tanto lo que cuentan sino cómo lo cuentan me parece súper guay. A pesar de que mete mucha jerga científica y demás. Es verdad que las dos, tres primeras páginas estás un poco... Si no soléis leer ciencia ficción pues tienes que ubicarte. Pero después es que va súper fluido se entiende todo perfectamente y la verdad es que aconsejo mucho esta novela. Me parece estupenda. Leedla. Este mes he tenido muy buenas lecturas de ciencia ficción. La verdad estoy disfrutando mucho estas lecturas. Y también me llegó de parte de Crononauta. Regreso a Gaotzu de Isa J. González. La segunda novela de la autora. La segunda que yo leo. Me encantó La última luz de Tralia. Yo creo que la mayoría de reseñas que tiene esa obra es que nos quejamos de que es demasiado corta. A todas las personas que lo leímos y nos pasó demasiado rápido y queríamos saber más. Y creo que Isa ha dicho ¿Queréis más? Pues tomad más. Tengo que decir que al terminar la novela he hecho unas cuantas lagrimitas porque me costó un poco despedirme de los personajes. Una de las cosas que tiene Isa a la hora de crear historias es que crea unos personajes súper complejos que es que te acabas enamorando de ellos. sean como sean, da igual. Eso, son historias espaciales con personajes que tienen que lidiar con sus movidas. Pero todo en un marco de ciencia ficción con mucho trasfondo social y político. O sea, no os creáis que esta es una historia fácil para nada. Se habla de la colonización y de muchos temas muy interesantes y de verdad... Os recomiendo muchísimo a Isa. Creo que es una de las autoras de ciencia ficción españolas más top y que se merece todo el reconocimiento y que se la lea, por favor, de verdad. Si habéis leído a Becky Chambers ¿Os gustan las series como Batista Galáctica o Firefly? De verdad. Esta es vuestra novela. Este mes también he tenido que lidiar con el tema de la baja y el tribunal médico. Y bueno, pues he estado en los últimos días de mes un poco pues que no me concentraba mucho y un poco pendiente de todo esto, ¿no? Entonces recordé que tenía una novela que Lorena de No Soy Sibila recomendó mucho en su canal y cuando lo recomendó pensé esta novela la necesito. Creo que me va a venir muy bien. Y así ha sido. Os hablo de Maldita Alejandra de Ana Musel. Es una especie de diario en la que la autora e ilustradora Ana Musel pues hace un recorrido sobre su proceso psicológico a la hora de enfrentarse a una agorafobia y de superarla, ¿no? Todo el proceso tanto a nivel de medicación como de terapia psicológica y todo esto mientras lee la obra de Alejandra Pizarnik que es una escritora poeta muy importante argentina que yo no conozco su obra pero después de leer esto lógicamente quiero conocerla y pues está genial porque la autora va superando todos sus problemas mientras conoce a la propia Alejandra. Entonces para mí ha sido como conocer a Ana y conocer a Alejandra mientras yo superaba mis movidas y creo que ha sido el momento perfecto para leerlo. He subrayado un montón de frases, un montón de sentimientos y pensamientos de Ana con la que me he sentido muy identificada, de verdad, muy identificada. Así que me ha ayudado muchísimo. Si estáis pasando por algo así, por un momento de ansiedad, de depresión creo que os puede ayudar también porque, bueno, pues habla de todo eso y me parece muy top esta novela. Y ya para terminar y para comenzar un poco en el marzo asiático he leído, que lo pongo al revés, ¿Quién es el onceavo pasajero de Moto Aguió? Este clásico manga de la ciencia ficción que me ha parecido super divertido, me ha encantado. Hay un personaje que me ha enamorado totalmente y es super guay, es como una aventura espacial y de verdad me lo he pasado genial leyendo este manga así que seguramente lo veáis en Instagram recomendado sobre recomendaciones de marzo asiático por mi parte lo voy a recomendar porque me ha gustado muchísimo. Tengo que investigar un poco más sobre qué más ha escrito la autora y, bueno, porque es que lo terminé ayer y al final no leí la biografía que viene aquí atrás ahora la leeré e investigaré un poco pero de verdad me ha gustado muchísimo y además que es que esta edición este tocho, que es un manga terminado, autoconclusivo creo que me costó 11 euros creo que está genial y es una obra maravillosa. Y bueno, hasta aquí mis lecturas contadme qué habéis leído en febrero si os ha pasado como a mí que enero parece que ha pasado un año y febrero se ha pasado en una semana o sea, ha sido fugaz este mes y nada, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta suscribiros si no estáis suscritos y también en la cajetilla de información tenéis el resto de mis redes sociales por si queréis ir a echar un vistacillo. Un abrazo, adiós.